¡Wow! ¡Miren toda esta fruta! Hermosa, colorida y deliciosa fruta. Cuando era niño, me gustaba tanto la fruta que quería ser un científico de frutas. Un frutólogo. Y hoy, eso es lo que soy. Soy Steady, el frutólogo. Sí, y voy a descubrir qué fruta flota y qué fruta se hunde en el agua. Soy un experto en frutas y veré cuál puede flotar. La verdad quiero tener para saber cuál clasificar. Cuál flota en el agua y cuál se hundió. Todos quieren respuestas y se las daré yo. ¡Ajá! ¡Muy bien! Ahora, voy a clasificar la fruta en dos grupos. Están las que se hunden y por aquí están las que flotan. Bien, vamos a comenzar mi experimento. Tengo la primera fruta. Una brillante roja y redonda manzana. Muy bien. ¿Listos? ¿Flotará o se hundirá? Aquí vas, manzana roja. ¡Miren! La manzana flota. Se ve muy feliz flotando en el agua. ¡Bup, bup, bup, bup! Muy bien. Al grupo de las que flotan. Oigan, tal vez toda la fruta redonda flote. Voy a probar con una forma diferente. Bien. ¿Qué tal una banana amarilla? Es una forma curva y larga. Aquí voy. ¿Flotará o se hundirá? ¡Guau! La banana también flota. No solamente la fruta redonda puede flotar. Esto ya es un misterio. Ponemos la banana en el grupo de las que flotan. ¿Qué tal si probamos con el peludo y ácido kiwi? Tiene una linda forma ovalada. ¿Vas a flotar o hundirte, kiwi? Listo para ir al agua. Aquí va. ¡Guau! El kiwi se hunde. Se fue directo al fondo. ¿Por qué será? Ven conmigo, kiwi. Al grupo de los que se hunden. Aquí. Soy un experto en frutas. Y veré cuál puede flotar. La verdad quiero tener. Para saber cuál clasificar. Cuál flota en el agua. Y cuál se hundió. Todos quieren respuestas. Y se las daré yo. ¡Guau! Muy bien. Oh, creo que hay más frutas que flotan que aquellas que se hunden. Muy curioso. Realmente curioso. ¡Ajá! Ahora probemos este gran coco. Flota o se hunde. Bueno, el coco es más grande que las otras frutas. Pero parece una roca. Y las rocas son pesadas. Y, oh. Están llenos de leche de coco. Yo creo que se hundirá. Aquí va. Al agua, coco. ¡Oh, no! Los cocos flotan. ¡Guau! ¿Por qué será? Muy bien. Ahora probaré con una uva. Al agua, amiguita. ¿Flota o se hunde? ¡La uva se hunde! No puedo creerlo. Bien, la fruta que flota se ha divertido mucho hoy, nadando en el agua. Ven aquí, coco. Pero ya es hora de que las que se hunden se sientan especiales. Así que hoy, la fruta que se hunde está a la venta. ¡Venga por su fruta que se hunde! ¡Está en promoción! ¡Oh! Son muy deliciosas. Sabrosas.